Vale, vamos a continuar, hemos descubierto algo del lore de la Lady Marionesta, de Elysium y demás Vamos a salir de la zona, vamos a ir a lo que nos ocupa, que es la puta reunión esa de la hostia Así que vamos a ir al otro punto marcado con una estrella plateada, que es la Plaza de la Asamblea Y vamos a ver que nos espera justo por aquí De hecho creo que voy a hacer algún diálogo más con el pavo este, a ver que me dice Este es el nivel más alto de Elysium Para llegar a la academia sube poder y llega a la calle principal Asamblea, no sé qué, que se follen, vale, no me ha dicho nada importante creo, aunque no lo he oído el último Desde aquí creo que había una buena vista de la reliquia Eso he estado buscando yo Esa es la Remnant, la reliquia esta, el artefacto como coño se llame Que se supone que controla el equilibrio del mundo, está justo sobre la ciudad Y parece la hostia Por lo visto la Lady Marion se vinculó con esta reliquia Y que es la apoya por algún motivo que todavía no nos han explicado demasiado Vale, vamos a ver que más tengo que hacer por aquí Vamos a hablar con el pavo este de la academia Que dice, Elysium se encuentra bajo el control del consejo Una organización compuesta por los dirigentes de cada estado Que es justo lo que se va a reunir ahora Por eso decidieron que era el mejor sitio para un centro de investigación como la academia Vale, entonces tengo que buscar Creo que al venir aquí tenía que buscar la entrada a la academia Y se nos desbloquearía luego en el mapa Vamos a hablar con la tía esta Que dice, Elysium se la conoce como la capital del mundo Pero no es a causa de su tamaño, sino porque es la ciudad que alberga la academia La academia, que parece una institución jodidamente importante De la cual forman parte los padres de Raz y Irina Y también el, creo que se llama Wagram El enemigo ese al que nos hemos enfrentado en el stream anterior Parecía, según estuvieron hablando David y él Que era miembro de la academia De hecho, creo que lo dijo él en el capítulo anterior, pero bueno Averiguar la verdad sobre las reliquias sería como revelar el mayor secreto del universo Las reliquias, como esta que hemos... que estamos viendo en esta ciudad O la espada que hay en... en Azlum y demás Parece que son... artefactos misteriosos que estaban aquí por algún motivo Y los habitantes de este mundo ni siquiera saben de dónde vienen O cómo funcionan al 100% muchos de ellos y demás Lo único que sabemos de momento por la información que nos han dado Es que las personas se pueden vincular con ellos Y sólo cuando se vinculan Pueden funcionar y demás Y... yo qué sé qué más decir acerca de eso Así que a tomar por culo Vamos a intentar encontrar la entrada de la puta academia Tengo en el mapa Y nos indica que es por aquí Justo donde estaba yendo De hecho, sí, al girar a la derecha Era la entrada de la academia casi 100% Vamos a hablar con la viajera, a ver qué nos dice A ver, vengo desde muy lejos sólo para ver el arca Ojalá pudiera viajar... What the fuck Muchas gracias, Gary, loco Deuda zanjada Por cierta apuesta que... que tuvimos hace tiempo Muchísimas gracias, loco A ver, esto no lo sabe mucha gente Pero los científicos de la academia están autorizados a serla varias veces al año Qué envidia me dan Vale, ahora tenemos un... parece que hay un nuevo artefacto por aquí Llamado el arca Que nos lo acaban de presentar Que es el primer diálogo en el que sale Vamos a ver luego más adelante lo que es Si quieres echarle un vistazo al arca No tienes más que subir esas escaleras de allí Cojonudo, vamos a ir a mirarlo O sea, que no era, como yo decía La entrada hacia la academia Sino que era el pórtico del arca Yo creía que... Que era la puerta que daba acceso a la academia Entonces, como nos han presentado este arca No sabemos muy bien lo que es Voy a hacer todos los putos diálogos Esa luz tan celestial Solo al verla hace que mi viaje hasta aquí haya merecido la pena Después de ver esto ya puedo morir tranquilo Vale, parece que es importante Y lugar de peregrinaje incluso Vamos a ver lo que dice la joven turista Así que esto es el arca Siempre creí que era algún cacharro sobre el que uno se podía montar ¿Cómo funciona exactamente? Supongo que será una reliquia O sea que alguien se tiene que vincular a ella Y así poder moverla y demás Vale, a ver este diálogo Con el guía del arca Que será el pago más importante Y que nos explicará algo Ahí delante se encuentra el arca La academia solo puede organizar Unas pocas apeticiones a las tierras sagradas cada año Marion Marshall forjó un vínculo Con esa masa de... What the fuck Hostia Tengo que poner las alertas por encima del logo de la comunidad Porque lo está tapando Muchísimas gracias Rafa, tío Por suscribirte al puto canal Por... Creo que van cinco meses Por quinto mes Muchísimas gracias, loco Se agradece un montón el puto apoyo al canal A los putos streamers y demás Y ya por cinco meses Tú junto con Deku Sois de los... De los que más tiempo lleváis apoyando el puto canal Y se os agradece un montón, tío A ver si el mensaje... Ey, simplemente Muchísimas gracias, tío Vale, Marion Marshall Eso ya lo he leído Con esa masa de rocas de ahí arriba Lo que llamamos las tierras sagradas Las tierras sagradas... O sea que... Vale, creo que me he hecho la picha de un lío antes Porque parece que el nombre de artefacto este Que... Que controla el equipo del mundo Se llama... O sea, es el Arca O sea, de lo que estamos hablando ahora Y yo diciendo como que era algo nuevo Simplemente es el nombre de... De la reliquia... De la ciudad Igual lo han comentado antes Y como tengo la neurona todo puto dormida No tengo ni puta idea A ver, let's go Encima con el icono de... De fundador del puto canal, tío Se te agradece un montón, loco Las tierras sagradas son el lugar al que van nuestras almas Cuando dejamos este mundo Se dice que son un paraíso Ok... O sea que básicamente Lo que tenemos encima de nuestras cabezas Cuando no estamos dentro del edificio este Es el puto cielo O sea que la reliquia esa es el puto cielo Y la tal Marion Massal Que fue la persona que se vinculó con esta reliquia Con este artefacto Sería una especie de... Jesucristo... O... Tío similar de otra religión De este mundo Yo le veo bastante similitud a toda esa mierda Vale, o sea que... No puedes entrar en esta zona Vale, porque esto es lo del arca Para subir a la puta mierda esa Entonces Ya hemos visto esto Supongo que ahora se triggerá La siguiente escenita Diciéndonos que ya la asamblea se ha reunido Que han venido los duques de Gori Y el otro sitio que no recuerdo como se llama Y que podemos continuar haciendo nuestra mierda O algo así Así que supongo que lo único que tengo que hacer Es salir de aquí O... Bien investigar No, tengo ahí... Creo que tenía que ir a la academia también Se me había olvidado por un momento Va a ser un momento a mirar Puertas de la academia Eso es Se me estaba olvidando mirar en la academia Que ahora supongo que Radas preguntará Por sus padres y demás Porque son... Son miembros de aquí Del sitio este Antes de hablar en el mostrador Que sabía yo que era lo importante Vamos a hablar con el pavo ese Y con este también Invececador de Fúrica Admiro a los doctores Sykes Son los científicos más brillantes de la academia Por eso el... El marqués de Azlum O sea, David A cuando Radas le dijo que era Radas Sykes Por el apellido Incluso él Justo en el prólogo Cuando escuché el apellido Sykes Eh... Le tomaron un poco más en serio A un... Siendo un gilipollas El protagonista Porque parece que son bastante famosos Y bastante importantes Y la academia Por lo que han dicho Es una institución Hiperimportante En el puto mundo De las Remnant Así que... No sé cómo se llama el planeta este Ah... Pero mi respeto se lo han ganado Porque se oponen abiertamente Al uso de las reliquias como armas Me encantaría trabajar con ellos algún día Cojonudo Vamos a mirar Gilipollas este Investigador veterano El anterior director Era un magistrado Nombrado por el antiguo presidente del consejo Era exigente autoritario Y aficionado de los secretos La verdad es que no le caía bien A casi nadie Hubo muchos problemas Y eso que no nos enteramos Ni de la mitad Casi todo el mundo piensa Que la última Reorganización del personal Se hizo para cubrirlos Vale, o sea Que hay algún tipo de problema En la puta academia Que no recuerdo exactamente bien Pero me parece que sí Vale, de la academia Vamos a hacer todos los putos diálogos Trabajé con John En un proyecto hace tiempo A saber quién es John Pero bueno A pesar de ser uno de los mejores científicos Con los que cuenta la academia Es muy amable Y nada pretencioso Además es un hombre de familia Tiene un retorno de sus hijos Encima de su mesa Y cada dos por tres Para mirarlo Pues a saber quién es John Creo que es el padre de Rush O sea, será John Sykes A ver, auxiliar No dice nada Bici piedra academicia 1 No sé qué coño es esto Creo que las bici piedras eran Los artefactos como el que salía en En el prélogo Que hacían un holograma Y podías ver mensajes Y me parece que En el juego hay que recolectar Varias bici piedras Por algún motivo especial De hecho, si Descomponemos la palabra bici piedra Piedra de piedra Y bici de visión De visionar O sea, me cuadra A la hipótesis Vale No dice nada Y nos da la puta piedra Es cojonudo Igual es un De hecho voy a mirar Qué cojones es Porque no he tenido puta idea En plan De para qué nos han dado esto O qué tenemos que hacer Es un objeto especial A ver Las reliquias son artefactos misteriosos Cuyos podéis escapar a la comprensión Sí, pero Yo quiero saber Lo que es la bici piedra académica No las reliquias Creo que esa descripción Está Está En mal lugar Pero bueno Que le follen No puedo hacer nada con ella Así que lo sabré más adelante Supongo si es un objeto clave Aunque está en un diálogo Random aquí Que ni siquiera lo marcan Como importante Así que no tengo ni puta idea Vale Ya hemos hecho todos los diálogos De la academia Ya sabéis que en esta serie No voy a hacer todos los diálogos Porque considero que Tampoco es Tan 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 La hostia La historia Al menos lo que yo he visto Pero sí que vamos a hacer unos cuantos Para ponernos en situación Y conocer algo de lore Y demás Y de la academia Como es importante Nosotros hemos hecho todos Vamos a hablar con la recepcionista Y a ver qué coño hice Bienvenido a la academia En que puedo ayudarte Soy el hijo de tu jefe Lo siento Pero los doctores Sakes Están ocupados Trabajando en una investigación Muy importante Y no se los pueden molestar La academia Trabaja para hacer De este mundo Un lugar mejor Y difundir los resultados De su labor Por todos los rincones Del mundo No podemos dejar Que nuestros asuntos personales Interfieran en nuestro trabajo Era el Rast Sakes Y esa parece que tiene Nombre de primera Se llama Haruko Y nos la presentan Y si tiene un nombre propio Es porque va a ser Va a ser importante No tengo ni puta idea No me acuerdo de esta pava Y yo no me pasé El juego entero Pero si tiene un nombre propio Cuando nadie aquí Casi nadie tiene un nombre propio Yo creo que va a ser importante Por algún motivo No tengo ni puta idea Pues ahí nos lo puto decían Vale, la puta directora de la academia Siento mucho que no puedas Ver a tus padres Yo diciendo Va a ser importante Por algún motivo Bueno, sé que justo no lo decía ahí Te diré una cosa Pero que no salga de aquí Los autores John y Marina Sykes O sea, que mi hipótesis De que John era el padre Se encuentran en las cielas sagradas Están llevando a cabo Una pequeña investigación O sea, que están en el puto cielo Por lo que nos han descrito En el otro lado Tendrá que pasar algún tiempo Antes de que nadie pueda Ponerse en contacto con ellos Porque hay que usar el arca Para llegar hasta allí Y por lo visto el arca Solo se puede usar Algunas veces al año Por desgracia Cada vez que se usa esta reliquia Hay que esperar a abrir mesa Para volver a usarla Como justo acabo de puto decir Ok O sea que Raz no puede ver a sus padres Y... Esta SAF Supongo Pero yo lo que quiero Es continuar con el puto juego A ver si que vamos a ver Si han venido Los ducos que faltan Y se puede completar la asamblea Y podemos continuar Con la puta mierda Así que la salida Más cercana Es esta de aquí Y cuando Una vez salgamos al mapa De la ciudad Supongo que O bien nos van a No nos dan ningún sitio nuevo Así que o bien Me quedan cosas por hacer O bien tengo que Voy a salir un momento En el mapa de Vale Sende del suroeste ¿Por qué se me Abre esta zona? Ah Se me abre esta zona Porque he cogido la misión De enviar la carta O sea que si Hago la senda del suroeste Llegaría a Valterosa Creo que se llamaba la zona Y podría entregar la carta O sea que A pesar de ser Relativamente lineal Lo que llevamos hasta ahora Bastante lineal de hecho Aquí podemos elegir Entre si Queremos continuar Los eventos de Elysian O hacer la misión secundaria En la otra ciudad Lo cual haría Pero prefiero Continuar primero esto Porque quiero Avanzar Entonces Obviamente me he dejado Algo importante Y aquí había Lo del vestibulo Lo he hecho El portico de la arca Lo he hecho El destituto de ganado Lo he hecho Igual hay algún diálogo Que triggerear Más por aquí Por alguna zona Juraría que Lo he hecho Todo ya Pero no estoy 100% seguro Aquí salimos Al mapa de la ciudad Y por aquí Solo está El portico Hacia la arca Y lo de la academia De hecho Se me ha subido la puta Acá me creo What the fuck Vale Entonces Joder Vaya putos pelos Que tengo de mierda Su puta madre Cada día me quedaba Puto peor El puto pelo de mierda Ah ese me lo puto corto Por aquí no había Que hacer nada más Creo No se puede pasar Esta zona Vale Eso era El acceso a la Esta de la academia Creo O sea de la academia De De la asamblea A la cual Hemos venido A participar Pero tengo que Triggerear Antes alguna mierda Igual era primero Lo de la academia Y luego lo del arca Pero nos está diciendo Lo mismo aquí Que no nos dejan pasar Pues sí La única zona Que no investigaba 100% Porque no había Nada importante En ella Era la zona Donde el gremio Pero no he investigado Porque no había Nada importante En ella O no la marcaban Como que hubiera Nada importante Que raro Porque lo he hecho Todo Debería Al salir Deberían Activarlo O quizá Tengo que hacer La misión secundaria Primero Lo cual no creo Ni de coña O se me ocurre También que Al Aquí está el templo Voy a ir al La academia Estaba también Por aquí Creo Sí Vamos a ir a la academia Porque igual Después de hablar Con la directora Podía Triggerar Algún diálogo Importante Más aquí Pero creo Que lo tenía Todo Más o menos Al 100% Esto es aquí Eso podíamos hablar Con esta Que no Tu padre se encuentra En las tierras sagradas Vale Nos dice lo mismo Que antes Entonces Y la pago Esta Bienvenido Poco más Vale O sea que Nada nuevo Por aquí Todos Ya he hablado Con ellos Pues ¿Qué cojones Hay que hacer Aquí ahora? Va a ser O sea Si la misión secundaria Es otra Otra especie De introducción Obligatoria Que nos A alguna Mecánica del juego Que nos obligan A hacer Antes de poner Continuar Con la historia Principal No recuerdo Que fuera así Yo creía Que se podía hacer Todo esto Directamente Así que A falta de poder Hacer nada más Voy a investigar La zona De donde está El gremio Donde estaba La taberna Que igual En la taberna Nos dan Algún tipo De información Que de hecho Es lo que venía A buscar David Información Así que Me cuadra Que aunque Ya fui ahí Creo que No había Era importante Salvo la misión Secundaria Igual Haber Triggereado Ya lo de La academia Hay más Información Aquí en la taberna Si no funciona Esto Porque el de abajo Era el de El de la carta Un investigador Aquí A ver Tú también Lo has pensado No me miras Como si no supieras De que te hablo La taberna Era Buah Vaya gilipollas Con esa bota blanca Si Muy bien No Si la investigación Que mi hermano Estaba llevando Acá Vaya gilipollas Vale Vamos a mirar Este nos va a decir Lo mismo Lo de la carta Si Lo de la senda Del sur oeste Y demás O sea que En vez de recabar Información Como quería Me viniera Al mirador De los tiros Sobre que Quieres información Vale Lo que decía En vez de recabar Información Como quería David Parece que tenemos Que hacer la misión Esta secundaria Para hacer tiempo Y luego nos replicará Lo principal Porque otra cosa No se puede hacer Ya Aún así Vamos a pedir Información Sobre el lore A la pava Esta Ya que no lo da Sobre la ciudad De vecinas Primero Desde Elysium Desde Elysium Se puede llegar A muchas ciudades Valterosa Una gran ciudad Comercial Al sur oeste Es la más probable De dar cuenta Con la mejor selección De mercancías Royotia Que creo que es La que tiene Al mercenario este De la hostia Que os comenté En el stream anterior Al otro lado Del desierto del sur Es una ciudad minera Punto No sé leer Sus montañas Son muy ricas En mineras De todo tipo Veamos Que otro lugar Hay por aquí Mejor descubrirlo Por tú mismo No me has ayudado mucho Así nos ha dicho Ciudad No Es que no hemos visto Hasta ahora Pero bueno Sobre la academia La academia es una organización Que investiga las reliquias Y cuya sede se encuentra Acerca de la cámara De la asamblea Que ya hemos visitado Pero bueno El consejo apoya A la academia Debido a la mansada O sesión del presidente Hermione Con las reliquias Ha invertido un montón De dinero Para mantener El Hermione Este lo vamos a ver Más adelante Para mantener La academia flote Y la vamos a preguntar Sobre ella Pero El investigador Ese Gilipollas Bueno Vuelven 10 años Cuando seas un hombre Y te contaré Todo lo que quieres saber Ok Te acaban de rechazar Gilipollas Y otra Otra tabernada Me parece que Le dijo que tenía Cara de tonto Y de hecho Se comporta como Un puto subnormal O sea A ver que pone ahí No sé En qué cojones De idioma Está eso No sé Ni siquiera Si eso es un idioma Etopek Kaku Bar Lo único que entiendo Es bar Nunca me había fijado En esas cosas Y a mí me gusta Mirar los detalles De los juegos Y demás Nunca me había parado Mirar Vale Que le follen Si es una gilipollez Vale Pues vamos a hacer La puta misión secundaria Porque no puedo hacer Absolutamente nada más Y porque parece Que está puesta a puesta Para Para hacer tiempo Hasta que vengan Los gilipollas estos Así que salimos Por la zona más cercana De hecho pillé 1800 más de pasta Podría comprar Algo más O mirar A menos que tienen Los vendedores Pero solo he He ido al de armas Y me fundí bastante De hecho Vamos a tomar Por culo Espera La calle ¿Tú la la he mirado? No he venido por aquí Y no me lo han marcado Como importante Pero por si caso Voy a mirar Cojonudo Era lo que había que hacer Importante esta gente Por lo que sé Y repito Que no me he pasado El juego Pero ¿Tú la he mirado? Siempre El invasador Siempre ¡Suscríbete a este momento! ¡Suscríbete a este momento! ¡¿Qué es el rey? ¡Sintag! ¡¿Tienes un rey de atrás de ese rey? ¡Eso es un rey de ladrón! ¡Eso es un rey de ladrón! He llevado a Elysion. No es un maldito maldito, ¿verdad? ¿Puedo traer el enemigo a la guerrilla del enemigo? ¿Puedo saberlo? Claro que sí No, 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 no Así que no tenemos ni puta idea de nada Pero básicamente ese ejército acaba de decir que eso para ellos Y eso es la reliquia que se supone que controla el equilibrio del mundo Y algo de una profecía que les pertenece por la profecía del emperador celestial no sé qué, no sé cuántos A mucha mierda aquí comentada Qué putos pelos de mierda tengo, su puta madre, qué carete de mierda A ver, entonces, lo que yo estaba diciendo de la misión secundaria Que igual tenemos que hacerlo, no sé qué, para hacer tiempo para que... Puta mierda, solo tenemos que venir aquí O sea que ahora podemos, aparte de avanzar, hacer la puta misión secundaria Pero habiendo hecho ya lo principal Pero aún me huele que tenemos que hacer algo más aquí De hecho, ir a la asamblea ¿Sí o no? Creo que... O esto, o tenía que ir a la puta zona de antes porque al final no la investigué O hacer la misión secundaria Yo que sé, vamos a mirar la calle esta Porque al final vine aquí, solo vi la escenita y no pude hacer nada más Que de hecho aquí creo que no hay una puta mierda Vamos a mirar esa tienda No estoy mirando las tiendas y no tengo ni puta idea de qué venden Vale, para mejorar el equipo, que follen Es que aquí no parece haber nada Vamos a hablar con la tía esta Sí que este es el famoso invasor O sea, que es famoso el pavo ese He oído que es un malo malísimo y que causa problemas el día donde va No hay más que ver esa mirada perversa Ojalá se marcha en nuestra ciudad lo antes posible Vale, o sea que el pavo ese de rojo, el invasor Es el malo malísimo Según dice esta tía y es famoso Ni puta idea Sé quiénes eran, era el invasor y su ejército O sea, aquí todo el mundo sabe quién es Aunque creo que nadie en ningún diálogo ha relacionado que O sea, han hablado sobre el invasor Pero creo que nadie ha dicho que el invasor fuera el tío de rojo Creo que... O sí, no sé Bueno, vamos a suponer que el tío de rojo es un tío de rojo Y que el invasor es el del que ha hablado la pava esa Que a saber quién es Todavía no lo sabemos de momento Pero bueno, yo he intuido muy fuertemente que el invasor es el pavo de rojo No sé si se lo han dicho específicamente Pero bueno Pensaba que sería una simple banda de refianes Pero me temo que no es así Y has visto a la mujer que pronunció el discurso Está... Joder, aquí la peña está más salida que su puta madre Ya quise yo que fuera mi jefa Pues yo con esos píxeles no distingo mucho Pero no la pondría como waifu tampoco Vale, aquí no había nada que hacer Supongo que... Voy a hacer la misión secund... Vale Por lo que ha dicho Pagos todavía puedo hacer algo más Así que la misión secundaria para luego, supongo Aunque me lo han marcado con... No sé Vamos a ir a la taberna Porque algo me dice que va a haber más información en la taberna ahora Que era lo que venía David A buscar información Y una vez vista la... El discursito de este y demás Probablemente ahora sí que haya información en la taberna Y después de la información Sea cuando vayan a buscar... De hecho, quiero recordar que era así Vayan a buscar a David y empiece la asamblea y demás Entonces algo me dice que... Es buena idea venir aquí O quizá estoy haciendo gilipollas otra vez Sí, porque aquí no hay una puta mierda No, no hay una puta mierda nueva A ver, parece que no sé qué princesa... Anda escapándose cada dos por tres Es interesante O quizá sí, pero no tengo ni puta idea Vale, descartar esta hipótesis No sé a dónde cojones tengo que ir Igual otra vez a la academia O igual otra vez al... No, tengo ni puta idea Vamos a ver qué hay aquí No, esto era de componentes Nada Al gremio va a ser que no A ver este que dice Muchos tipos de desimportantes pasan por aquí Que porque preguntas... ¿Ves esa fila delante? ¿Es difícil de ahí delante? Pues son las embajadas de distintas naciones Se supone que es lo de ahí Ve con cuidado, si esto es de forma sospechosa Se compasa de las... Vale, ok No sabe que yo vengo con un marques Pero bueno, que le follen Pues voy a mirarlo todo otra vez Porque algo tiene que haber Igual tengo que ir al templo ahora Porque me han dicho... Vale, no Hemos visto lo de que quiere hacerse con la reliquia Y para acceder a la reliquia Había que ir al arca O creo que el arca era el nombre de la reliquia De hecho ahora me dejan entrar al templo O sea, en plan... Ah, no, vale Nada Aquí no hay nada Era en... Donde el arca Tengo que ir a la zona del arca, entonces Porque si su objetivo era la reliquia Igual han ido precisamente a donde está la reliquia Tendría todo el puto sentido del mundo Y la reliquia está en... Pórtico del arca, aquí Y el pórtico del arca está... Vale, ahí tenemos el punto del que hay que ir Está marcado en el mapa Lo cual no me gusta Pero bueno, yo qué sé El punto es... Ahí O sea, que mi hipótesis es correcta Había que ir justo donde está la reliquia Vale, lo he sacado por mi cuenta A pesar de que el mapa lo dice Cortesana Disculpad la interrupción Pero tengo órdenes de acompañar a Lord David a la asamblea Que era lo que puto estaba esperando Vale, llévatelo Y yo me quedo sin puto agua Debería ir ahora en la puta escena Pero me quiero enterar de la escena también ¿Qué? 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 Ok, pues tampoco ha sido demasiado Lo que sí que creo que tengo que hacer Es ir al arca de todas formas Sí, fijo Porque se ha parado la música Oh, lo sabía O sea, que el que parecía malo Y todo el mundo decía que era malo Es malo Wow Pero si te ha visto ya ¿Qué cojones? Oh, vamos a escondernos No han visto a puto Blockter Que es enorme Y ese pavo tiene la piel de la cara más estera que su puta madre Sí, un poco Un poco de órganos Como en todo buen juego Con las voces en japonés Igual tengo que ponerlo en inglés Para ver qué coño pasa en esa zona Pero me supongo más o menos lo mismo Se supone que solo la Lady Marion esta Que era la especie de Jesucristo de este mundo Se ha vinculado con el arca Y ahora va este pavo Y hay una luminiscencia O sea que Se ha vinculado O sea que el pavo ese Que todo el mundo dice que es el malo Y parece malo Además es fuerte Oh Luminiscencia, sí, ya Muy bien, David Y eso que se supone que es el cielo Que es la reliquia Que el arca Que es el puto cielo Al que por cierto Parece que se puede ir Y están los padres de Rasa ahí Pues se ha vinculado con ella Porque le ha salido de la polla Creo que Decían que en la historia de este mundo Solo La Marion Marshall esa Se habían vinculado con el bicho este Y ahora el pavo este Y algo de una profecía Y demás A saber Vale, entonces Ahora podemos subir a las tierras sagradas Pero esto no era mucho más adelante Creo Hostia, no Ahora tenemos que hacer todo el puto caragozo este El cual no recuerdo el final Pero creo que había Venga Vínculate Hostia Me dejaban vincularme En serio Pero no va a poder Porque no tiene poder suficiente O algo así A ti no te hace ni el puto caso el arca Vale Antes de la escenita Estaba yo diciendo algo Creo que de pillar agua Pero algo más importante que eso Lo cual no me acuerdo Así que que le follo Vamos a continuar con esto Hostia Mira, no recordaba Nada de O sea No recordaba que se podía entrar aquí What the fuck Vale, entonces podemos ir a Al puto arca O sea A las tierras sagradas Esto no me acuerdo Y ya lo hice Hace años Eso sí Pero ni me puto acuerdo Creo que no era tan largo Como recuerdo Ahora que O sea Como pensaba Al principio De hecho Aquí se acaba Hostia No tengo ni puto idea de nada Y se me ha olvidado poner Mi puto careto Pero casi mejor Porque va a haber otra escena Así que ya Ya empalmo una con otra Hostia No Esto sí que era largo Creo Me suena un montón Que sí que era largo Y creo que acababa En un boss Importante De hecho Creo que es La primera vez que vi Una de las Ost Que utilizo yo Para el puto canal Y a partir de que jugué A esta parte La empecé a poner En todos mis vídeos En la outro Que de hecho Ya la vimos En el stream anterior Pero no Creo que no fui consciente Hasta el boss De esta zona Me suena un montonazo Vale Aquí hay una especie De puzles En los que tenemos Que activar esto Creo que no eran puzles Como tal Sino que simplemente Cada vez que nos encontrábamos Una de estas La activábamos Y podemos pasar O sí que era un puzle No recuerdo Vale Simplemente activar Esta puta mierda Y podemos seguir avanzando Ah No tengo el mapa De la zona Vale Así que vamos a investigar Cada puta esquina Y últimamente Cada vez que muevo Cámaras en los juegos Me ciega un montón No sé por qué Ya no solo en En juegos antiguos Sino en cualquier juego Debo tener los ojos En la mierda A ver Entonces Vale Ahí tengo todos los artefactos No hay ningún puzle Entonces Por esta puta zona Simplemente Buscar los puntos De extracción De materiales Y continuar avanzando En los caminos Que me vayan abriendo Los artefactos Estos de mierda Y esto es un ascensor De hecho Ok Y todo bastante lineal Ningún enemigo De momento Eso se abre solo Ningún punto de extracción Salvo lo que es la zona No parece que haya Nada especial por aquí Qué raro No recuerdo O sea He recordado algo más De hecho Esto es un puto Walking simulator De la hostia Recordad algo más Quizá es una zona similar De más adelante Lo que yo recuerdo En cualquier caso Lo que estoy diciendo Con respecto al Boss este Creo que también Era más adelante No lo recuerdo tan pronto Sí Esto es un puto Walking simulator Y Creo que más adelante Hay una zona Muy parecida a esta En la que tenemos Que investigar Bastante más De momento Es solo un pasillo Es que me suena un montón Esta puta zona Pero no era así Vale Ahí está la puerta Y también me suena algo Parecido al principio De Golden Sun No lo voy a decir Abiertamente Por si acaso Pero Cualquiera que haya jugado Al principio de Golden Sun Creo que sabe por dónde voy Y voy a quitar mi puto careto Es que Buah Estoy haciéndome paja mental Si no tengo ni puta idea De lo que era esto No lo recuerdo Mierda eh Cambio la escena El protagonista está Conectado con el Malo malísimo ¿Quién puede imaginarlo? Todo el mundo se ha hecho un liften Ahí en este juego Todo el mundo se ha hecho un lifting Todo el mundo se ha hecho un lifting Ahí en este juego Todo el mundo ha hecho un lifting Sin embargo Es que no lo son Impeally Quieres vivir Que oportunidades En este juego Lo siento, señor. Ah, ok. Mi mamá, perdóname. ¿Dónde está? No hay nada. El presidente está hoy en día. Vamos a esperar hasta ahora. ¿Cómo? No, 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 no. Que vimos de hecho que es el que tiene a Irina, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y el emperador parece un puto pelere, por lo que dice el pavo este. También podrían hablar un poco más rápido que yo quiero jugar, pero bueno. Yo mismo he escogido una, sí, el puto cielo. ¿El acuerdo con Arct? ¡Hum! ¡Hum! ¡Eso es una cosa que confia! ¡Eso es su origen! ¡Ah, sí! ¿Eso es su origen? ¿Eso es su origen? Es el señor Asram 4. ¡Hum! 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 Para los amigos un puto gato! ¿Hum! ¿Hum! Una lucecita roja. Sí, la luminescencia del arca. ¿Podéis hablar más rápido? ¡Hum! 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 Craig unexpectedly se desvincula con el arca. ¡Hum! Con lo que sé de haber jugado fuera de cámaras, así que no tengo ni puta idea de nada. Será porque no me pasa el juego. Me pasaría como un 50% o así, no demasiado tampoco. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Lo siento, David, me has convertido por algo weirdo. No es por tu culpa. Lo que está pasando, creo que es el doctor. Gracias. No habla más, no. Mas no, ya, dilo todo, ya. Una planta... Ha, o Ka... Tal, ¿qué es lo que soy? No soy ni un pobre... ¡Qué bonita telenovela! ¿Tienes algo que se ha entendido? Sí. El secretario es que se convirtió a Irina-Jo y a Ashram, y lo sabe él también. Lo que dijo el Príncipe del Extremo. ¿No se puede que el Hermaienko se despegue a la academia? El Hermaienko es una gran serie de los que se han visto en la academia. El Hermaienko es una gran serie de los que se han visto en la academia. ¿Es posible que el Hermaienko se despegue a la academia? ¿Pero no hay que mirar a mí? ¿Qué es eso? Bien, vamos a ir. Espera. ¿Eh? Es una persona que se preocupa. Y además, todavía no hay un rango en este caso. Quiero asegurarte mucho. ¿De acuerdo? Parece que por lo visto tenemos que ir al templo. O sea, puta madre. Vamos a poner mi puto careto y vamos a ver si hay un puto combate para variar en el puto stream. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!